como estan gente de youtube siempre razono el video para el canal ya se que no se ve nada pero vamos a ir a comprar a una tienda y tambien vamos a ir a una tienda de peluches de unos otros zombies de unos otros zombies para ver que peluches hay bueno aqui bueno ni siquiera se ve porque no hay luz lo traje a mi lanzarizantes y pues trajimos dinero y vamos a ir a ver que podemos comprar bueno ahorita nos vemos bueno aqui llevamos esta cosita que se me ve muy pervertida llevamos unos amongus de buen precio ahi ya no tiene su precio pero cuestan 3 pesos 3 pesos miren estos planos contra zombies justo el que yo venia buscando el que traje mi dinero porque fuimos a una tienda donde venden peluches de planos contra zombies pero no me ajusta y miren esto ok obvio me lo llevo ok gente ya salimos ay dios mio bueno me compre este tambien pensio que era una pelota normal y que solo yo solo lo compre porque solo hice planos contra zombies pronto van a valer mas dinero si son esas pelotas que venian en los años 2009 que nostalgia luego esta la imagen que trae es la imagen de un tazo que chido mira muestrales tu zanahoria que te compraste bueno aqui tenemos esto que es super suave tiene como arena adentro ay perdones que me rasquee miren como se mueve no opto para pervertidos aqui como pueden ver hay que vean si bueno es un oferton muy grande de among us mande bueno gente este no pude grabar en la tienda de peluches pero si si osea miren que bueno ya lo enseñe mil veces en el video esta muy suave ya lo vieron ah si y habia una gorra de tails pero se me olvido y pues gaste todo el dinero en esto y pues ya no voy a poder ahorrar ya no lo voy a comprar que esa gorra va asustar bueno voy a ahorrar para mi perro ya luego de que termine de ahorrar para mi perro wow la feria esta chida bueno y nos vemos en un rato y allá en la casa en mi casa vamos a hacer un unboxing bueno gente ya que estamos bueno gente ya que estamos ehm aqui tenemos este lo que es mi zanahoria cual se estira y si la alargas pues se vuelve mas larga pero si la aplastas vuelve un rábano ahi vamos a enseñar que se vuelve un rábano y si lo aplastamos vuelve a su tamaño original aqui tenemos los among us los among us como les digas cuelan 3 pesos osea están bien quise traerme uno de cada uno un amarillo o verde como sea bueno acá en la vida real es amarillo pero acá en la camara se ve verde vamos amarillo verde azul transparente un rojo un blanco con las manos de color crema que no tiene sentido bueno no se ve mucho en la camara bueno están muy bonitos se paran solos bueno no se que paran esta es la pose de el rojo debio haber sido al revés bueno aquí ya se que tenemos estos innecesarios llaveros 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 tazos pero solo los quiero enseñar y ahora si lo que todos estamos esperando el unboxing de la pelotita plantas contra zombies aunque voy a intentar no romper mucho la bolsa porque la quiero conservar aun en su empaque ok así que vamos a ver a ver ok vamos a sacar wow aquí ya tenemos la pelotita de plantas contra zombies que si el robot esta grande dice i love your brains ese se parece a uno de los tazos que yo tengo por aca bueno no no lo encuentro es que son un chorro de estos tazos que dice ya tienen la misma frase bueno ese ha sido otro video de hoy para que os haya gustado no lo inscrícese te olvides de darle un gran like y nos vemos hasta la proxima adiós chau